Oye, creo que ya el lápiz tiró, ¿no es verdad? Ya el lápiz tiró, estamos esperando que tire Mosa. Cuando Mosa el tigre, es mierda que se va ahí. Oye, cuando Mosa el tigre, es mierda que se va. Ya el lápiz tiró. Falta Mosa, después vengo yo. Vamos a ver qué es lo que ustedes dicen. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Ya no me voy a quedar por gasolina, no digas que te digas que te... Tú estás loco. Una llamadita, una llamadita. ¿A quién tú vas? Una llamadita. ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿Al Cherry? ¿A Mozart o al lápiz? ¿A quién? Toma. ¿A quién tú vas? ¿Al Cherry? ¿A Mozart o al lápiz? En verdad. Yo voy al lápiz. Yo voy al lápiz. La gente mía, un voto. El voto, el voto, el voto. Vamos allá. Oye, claro que... Estamos esperando que Mosa el tigre, Mosa el lo que está dorando pila para tirar. Están medianteando. Ya saben, claro que... ¿A quién tú... ¿A quién tú... ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿Al Cherry Escon? Ya, no, no, no. No, no, no. Creo que peligro. Creo que, creo que... Buscando que yo me quille y me tire yo mismo. Bueno, tiene tan vejada. Buscando que yo me quille y me responde yo mismo. ¿Qué es lo que? Dame un beso, amor. Tírame un besito. Mira. Mira el hijo tuyo ahí. Es el Cherry, papi. ¡El Cherry! ¡Mamárrala a ella! Mira, mamárrala. ¡Mamárrala! ¡Va a ir para allá, papi! Estoy frío, estoy frío. Claro que... ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ya el lápiz respondió. Leí durísimo. Se comía Mosa el... Leí durísimo. Le falta Mosa el por tirar. Para ver qué es lo que va a decir. Se tira él. Y cuando él tire, vengo yo entonces más para abajo. Y me lo voy a meter por el medio. Tú supiste. Me voy a coger a desmanda yo y lo que va a haber problemas. Para que estén claros. Una llamada, una llamada, una llamadita. Una llamadita. Creo que... Dame el último. Claro que... ¿Quién ganó? No... Claro que... Claro que... No... Día.